Bienvenidos un día más a mis locuras y he hecho este vídeo porque voy a hacer el intento, ya os muestro como queda de teñirme el pelo con mechas californianas de colores que ya tengo hecho hace tiempo pero bueno, con el pelo más rubio, no tan oscuro como ahora pero como he comprado un color nuevo que es morado de Crazy Color y me quedaba ya super caducado, era ya la conga de Directions, voy a intentar poner morado por arriba y en las puntas azul veis que quedaba poco, espero que me den y que pintarlo porque claro, ya cuando lo usé en mayo ya poco pintaba pero bueno, por no tirar lo que me da pena, pero bueno, es usarlo y también de paso he probado esta marca porque he siempre usado Directions y bueno, bien, lo que se acaba de esperar de un color fantasía a mí no me suele durar mucho, a la semana ya está mucho más mermado y apenas llegaba en mi pelo a las dos semanas así que como en estos colores de fantasía hay que tener el pelo limpio y húmedo, o sea, después de salir a la ducha, pues me voy a duchar saldré, me pilaré el pelo y daré el invento y ya tengo aquí todo preparado papeles al bar, sí, hago solo hacer cuadrados grandes porque no por el ancho de los mechones, sino por la largura del pelo que tengo y mi bol de las mezclas, este es un pizel fino de estos de Tegir y guantes para hacerme las raíces del rubio no uso guantes porque no pinta el rubio que uso yo, pero claro, estos estos es un, como un exterminio de color o sea que cuando hagáis estos experimentos de colores usad siempre guantes y ropa que podáis manchar como esta sudadera ¿a quién se acuerda de la marca esta de Bad Boy? que era un triunfo al principio de los años 2000 si ya salgo de este tiroteo ya es esta marcarera es guay pues ya no tengo una sudadera de estas que es la que uso de pasta por casa porque está hecha una braca tiene 15 años o más entonces, pues eso, algo que podáis manchar y al tema y bueno, lo que hay que hacer es lavarse el pelo usad solo champú y suavizante no andéis a echar productos de puntas, aceites o tal porque si no, no va a agarrar bien el color y bueno, desearme suerte en este invento esto es que se me ocurra a mí bueno, ya me he lavado, bueno, me he duchado me he peinado el pelo más o menos y ahora pasaré a hacer las capas y empezaré a poner los baños de color si, no tengo bastante largo entonces el problema es el largo a mí no me molesta es el largo para te llamar a mí misma entonces y a veces ni siquiera hago 6 capas hago, o sea, 6 capas 3 capas del pelo con 2 lo suelo hacer voy a hacer que 4 chichas de 4 veces y ya está todo el pelo porque lo tengo muy fino pero bueno, eso ya va a depender según vuestro pelo yo sin peine ni nada que me da igual ya cojo un poco por debajo de las orejas no, un poco o sea, en medio de las orejas más o menos divido y con el pelo restante pues enrollas y con una pinza de estas de... no sé cómo se llaman o estas son de Better pero estas son de las que te dejan coger bastante pelo porque se dolan o se agarra el resto del pelo ya os digo que da igual el de las rayas esto no es un peinado me ha quedado bastante poco pelo bueno así hago mis logo de las 6 capas peiné un poco más porque como no me he hecho ningún producto para para después de la ducha pues me tengo así un poco en realidad aquí van a quedar muy finas bueno, da igual divides en dos a ojo también ya no es muy fácil hacer la mitad por una y la otra mitad por el otro ya en la... o sea, el de Direction como ya tiene un bote ya lo cojo directamente del bote no... no lo he hecho ningún otro accidente por eso uso estos pinceles que son los que vienen con el... no sé cómo se llama el tinte este de boli pincel de Garnier bueno, el que es el que uso aquí que es el de los más baratos entonces como es estrecho ya me entra pues ya lo cojo directamente aquí y no mancho más cacharros donde sí que voy a echar un poco el del morado de la marca esta de Crazy Color hombre yo lo ideal sería tener dos pinceles uno para cada color porque si no contaminas de un lado para otro el color más que nada pues no tal porque yo no he hecho en dos botes pero como yo voy a acabar ya de azul y tal yo no tengo más pinceles voy a usar todo el mío pero vosotros son un poco más precavidos de usar dos cacharras dos tal como no sé cuánto voy a echar usar de esto voy a echar de poco a poco por eso no me gusta esto y luego que si me sobra como lo voy a meter bueno eché aquí un poco tío, parece negro ahí como mi alma entonces ¿cómo es el sistema que hago yo? voy a bajar un poco la parte yo lo que suelo hacer es primero pardo un poco y diréis ¿por qué lo pardo? para que no me quede la mecha californiana súper recta que es un poco no sé informal pardo un poco sobre todo la parte donde empezaría para que no pice recta ya pero cuando me la hago a mí misma es más difícil controlar el donde va cada una yo la pones así y aquí ya empezáis a aplicar los colores yo voy a intentar que sea del hombro para abajo que si no luego siempre me desmadro y se me sube mucho papel voy a apartar los papeles que las pica pues empezaremos echando el morado ay dios mío que tiene funge vale a saco o sea no que pringue de para abajo pero sí que esté bien un papadete no veo nada porque tengo el espejo a un pañado me he conseguido el pelo muy largo tío es que es un rollo vale luego ya estos pocos pelitos que quieras voy a hacer azules entonces ¿cómo hago? le paso un agua al pincel porque yo solo tengo uno más o menos y ahora ya paso al azul y lo cojo directamente del bol y a ver cómo hago porque tengo el pelo demasiado bueno como quiero que quede así un poco de largo o sea caso el azul con el morado ahí ve que tiene una guarra de frifas me ha quedado algo así entonces ahora para proseguir doblas para el medio doblo para acá y se me está escapando el azul pero bueno y ahora para hacer mucho mejunje en el rollo así para arriba y de paso se me aguanta aprietas ahora listo yo como Bueno, ya tenemos los churretes croquetas hechos. En los paquetes, tanto del Crazy Color como el Direction difunto, suele decir entre 15 y 30 minutos de tiempo de reposo. Como tengo el Direction super mega caducado, lo voy a dejar tres cuartos de hora al menos. Ya ha pasado casi una hora porque se me ha ido la pinza, ya es de noche, así es Galicia. Bueno, voy a desenrollármelos en la bañera, con los guantes puestos siempre porque veréis ahora si la matamos, ¿verdad? Y, enjuagar el pelo hasta que el agua salga limpia. Y, como es solo las puntas, lo que voy a hacer es darle con agua fría. Porque, claro, si le das con agua caliente, más tiente se te va. Así que desearme que no coja una pulmonía. Nos vemos. Bueno, me he secado más o menos el pelo porque no me gusta nada secar, me pego el secador. Y me ha quedado tal que así. Me gusta el resultado. Para ver el azul de las puntas hay que fijarse. Bueno, no sé si lo veis, pero sí que se aprecia. O sea, a ver si lo que pasa es que se me quedaron como muchos pelillos rubios en medio, no sé. En caso, creo que para que coja más tono, a ver si me gusta, tengo el pelo más cemero en las mechas californianas. Porque ya tengo el pelo abajo bastante oscuro. O sea, que ahora que, bueno, si tenéis un pelo tal parecido a mi pelo, aquí, fijaos que cada vez tengo más claro, pues sin decoloraros queda así. Si queréis más morado, 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 tenéis que decoloraros, como todas estas cosas. Y, bueno, espero que os haya dado así unas ideas y que os atreváis a usar las tintes fantasía. Que, de verdad, que si no os gusta, se va enseguida de lavado, si no fastidia el pelo. Y, bueno, me voy, que ya voy súper tarde a un cumpleaños y nos vemos pronto, espero.